Bienvenidos a En Casa No Me Quedo. Salí y disfrutá de todo lo que Buenos Aires tiene para que te diviertas. Se estrenó La Vida Anterior, una película dirigida por Ariel Broitman y protagonizada por Esmeralda Mitre, Sergio Surraco y Elena Roger. El film cuenta la historia de un matrimonio entre una cantante de ópera y un músico, cuyas vidas se ven completamente cambiadas a partir de la llegada de una enigmática mujer. Diciembre, ¿qué buscamos en ella? Quizá en lo más hondo solo intentamos develar el profundo misterio de su superioridad. El estreno de esta película de La Vida Anterior, que la filmamos hace dos años, es algo muy grato para mí, para poder finalmente estrenarla. Fue un trabajo bastante fuerte el que hicimos. Tuve un desafío muy grande, que fue pasar de una cantante popular a transformar mi voz en lo más parecido a una cantante lírica que yo pude llegar en muy poco tiempo. Es una película para mí bella, muy bella a nivel fotografía y a nivel como está editada. Creo que es algo muy distinto a lo que se ve hoy en día en el cine argentino. Creo que es una película mucho más de tono europeo. Inclusive las actuaciones creo que el director lo fue llevando hacia ese lugar. Creo que es una película que es muy bien intencionada, que es una película diferente, que habla de los temas más interesantes para mí del ser, que es la vocación, el arte, y lo que es estar atravesado por eso y lo que eso significa. La historia es de una pareja, Ana y Federico, Ana lo hace Elena Roger, Federico lo hago yo, y son dos artistas. Ana es cantante lírica, Federico es chelista y pintor. Tiene una vida cotidiana casi nada carnal, su líbido está puesta en el arte, no hay una pasión entre ellos que no sea justamente lo que los vincula, el arte. Esto hace que estén como en un lugar muy pasivo en su relación. Hasta que bueno, aparece un tercero en Discordia que el personaje de Bruce y la Esmeralda Mitra, una cantante, que ambos dos quedan embelezados con ella. Esa persona que cuando vos vas a estudiar ves que es la que se va a llevar el mundo o el que se va a llevar el mundo por delante, y que vos decís, wow, ojalá yo tuviera ese talento, esa voz, o bueno, que es ese personaje de Esmeralda Mitra. Ese personaje se introduce en nuestra pareja, de un lado artístico y de un lado amoroso también. Mi personaje es Úrsula, que es una dotada del talento, es una soprano dramática, es un personaje que me costó muchísimo trabajo componer, porque es una mujer muy extraña, muy diferente y tiene un gran talento, y hasta por momentos me he visto muy, muy distinta, hasta físicamente más grande, ¿no?, como son las cantantes de ópera. ¿Te parece linda? ¿No? No, linda, no. Tiene cara de gato de multes y los pies muy grandes. Ariel Broitman, que es el director de la película, es su ópera prima, así que, bueno, también creo que él tiene un mérito bastante grande por haber terminado la película como la terminó, con lo difícil que es hacer cine en la Argentina. Se trabajó bien y con muchas ganas. Por suerte fue un buen equipo de laburo. Y espero que vengan y apoyen a nuestro cine, que nos cuesta tanto y que nos es tan difícil poder hacer películas acá, ¿no? Con el tiempo, quizá, puede llegar a ser una cantante lírica. La vida anterior también cuenta con las actuaciones de Juan José Camero, Adriana Eisenberg, Paula Coban y Omar Caliquio. Esto fue solo un resumen de En Casa no me quedo. El programa completo lo podés ver en Ciudad Abierta. Hasta pronto. ¡Gracias!